bueno vamos a ver vamos a hacer otra cosilla bueno y mira hoy están sueltos los palomos estos azules está suelto este quien es el clase está suelto el burrao el burrao este de aquí ahora lo voy a coger y lo voy a cerrar claro y vamos a soltar a los blancos y ya está el otro que se ve que está volando ahora mismo no se ve por aquí se ve que está volando está entrado también ahora lo coger y lo encerraré ahora en un segundo corto y seguimos viendo lo que lo que hay mira aquí tengo ya el chiringuito medio vamos porque yo guarrillo pero bueno pues aquí he hecho los cuantos he hecho unos cuantos huecos he hecho unos cuantos huecos en total y ocho huecos bueno hay siete ahora mismo no tengo para nuestro cajoncillo que lo tengo preparado y el horto y ya le pondré en un techo para que no se cal y lo arreglaré eso más o menos y ya está mira aquí metido el palomo este cruzado no me entra al hijo vamos a ver vamos a ver si lo adaptamos a este cajón y ya dejamos este está volaba antes en el cajón ese de abajo donde estaba el blanco está bueno estaba la cruz donde está el blanco que es muy diferente este cruzado y yo no me tengo dos pichones los dos pichoncillos el borradillo y el otro que no se ve claro bueno por ahí se oye ahí está el pichón mira cómo está el pichón está que rabia veis aquí tengo los dos pichoncillos la pareja el azul y el borradillo bueno la azula y el borradillo aquí tengo el otro cruceillo en valenciano aquí está aquí en el cajón de arriba este es el que digo muchas veces y que digo que no vuela lo que yo quiero ahora mismo pero bueno pichón pichón está empezando a mudar es muy nuevo muy nuevo así que lo vamos lo vamos a dejar todavía un poquito más vamos a dejarlo un poquito más pero no mucho no mucho porque no me cuando una cosa no me cuadra de verdad que parece que me está pinchando parece que me está pinchando parece que hay uno dentro de mí no otro y diciendo échalo fuera y échalo fuera y ya está le he echado arena y en el suelo o esto no tienen rejas por le echó su barenilla y ya está el palomo está seco y está bien este azul plumi este precioso de palomo de físico y eso es precioso palomo nada más que por ejemplo el genio que tiene este no lo tiene es no el genio que tiene este no lo tiene es que no se ve aquí está míralo míralo si os dais cuenta y para vamos a ver eso cambia 100% incluso el azul ese nuevecillo que lo tengo ahí que ahora después cuando corte lo voy a coger y voy a lo voy a cambiar y lo meteré también aquí en un hueco de esto lo prepararé porque hace falta los enganches para las puertas y eso bueno pero eso tarda un segundo como no es una cosa esto no vais tampoco a ganar ningún premio ni nada ahora que lo que hago lo hago lo haremos mal hecho sabes pero con anchura anchura sobre todo para los animales y que estén a gusto anchura y que estén cómodos sí porque en un sitio estrecho palomo rozándose con todo haciéndose por las plumas eso no me gusta un pegado vosotros veis que mis animales estarán como estén pero luego en cuanto a vista están con brillo no tienen una pluma estropeada están los palomos súper bien sabes bueno ya para un segundo voy a encerrar a esto y seguimos bueno vamos a seguir ya he podido encerrar en el segundo clase y encerrado el palomo cruzón valenciano acá de lo alto también bueno acá de allí lo encerrado también y ahora voy a coger y bueno el otro está volando el cruzado en veleños que está por ahí volando ahora cuando llegue para encerrar también ahora cerraré también aquello de arriba para que no se vea tanto y bueno y voy a soltar a los blancos hoy hoy vamos a soltar a esto vamos a ver cómo salen como una bala esto otro tipo de palomo esto es otro tipo de palomo estos palomos son palomos muy finos muy finos palomos súper ligeros y vamos esto es otra otra línea otra línea muy diferente por ejemplo a los valencianos estos cruzadillos y esto otra historia mira que pasa y va a decir mira que palomo más bonito va con el blanco ya el mío será posible el mío es el que va con el blanco volando y va a decidir mira que palomo más bonito va por ahí volando con el mío ya resulta que el mío ahí va a llevar para luego aquí está ahí va bueno ahora ya cuando se meta lo coger y lo encierre fuera este palomo es este palomo vamos vamos bien muy bien muy bien este cruce desde luego los dos palomos que tengo son buenísimos el pichón como digo siempre no está tan probado no está no ha traído todavía nada no la verdad que porque si digo eso me engaño yo mismo no el palomo no ha traído nada mira allí en un cuarto hay un arconcillo volando que han echado ahí en el castillo unos pocos y un arconcico hombre pero bueno bueno en galego vamos estos palomos estuvieron volando de estos días estos nuevos como digo lo estoy aquí adaptando y vamos a dejar unos pocos días encerrados sin que vuelen que se vayan acostumbrando a su nuevo cajón ya está además que es muy fácil si palomo por ejemplo estaba volando aquí abajo o sea que vamos a estar nada está completamente a la casa no lo que tiene que adaptarse a su cajón entonces pues no creo que vaya a tener estos muchos problemas este por ejemplo este estaba volando aquí así que es un metro y pico pero bueno a otros casos diferentes voy a soltar al otro blanco vamos a ver cómo sale este hoy en galego vamos mira lo veis y el azul también es lo que yo digo estos palomos son otra otro tipo palomo estos palomos parecidos a los otros que tengo ahí a los crucellos maleas son palomos esos muy chiquitos muy ligero y con incluso darse cuenta que además de los chiquitos que son es que no solamente los chicos de cuerpo sino que es que esto pluma es que no tiene nada eso no tiene eso lo coge y lo fría y te queda en mallado te queda pero bueno así que ahora yo qué sé cuál voy a este mismo vamos a soltar este mismo este mismo palomo este palomo no ha volado nunca con eso es pero bueno hoy va hoy va a volar algún día tiene que ser primero algún día tiene que ser primero este palomo no estoy súper contento con este palomo me ha traído ya palomilla regular y vamos un palomo bueno la verdad que bueno además que por eso les he sacado estos valencianillos estos cruzados son hijos de estos palomillos son los hijos de ese el otro bueno ya arrancamos y arrancamos arrancamos creí que se había tirado aquí pero no arrancamos arrancamos por eso digo que los crucellos valencianos como este de arriba la palomilla azul y ya estaba y ahí está la puerta a esos son hijos de así que ahora cogeré y le pondré ahí tengo que poner aquí otra tablilla en este de abajo hay ponerle también para enganchar a la puerta e iré metiendo palomo me trae los pichones que ellos también en uno de estos tengo que meter el gabino también uno de estos y así que a poquito a poco porque tampoco se llegará lejos como se dice no bueno mira la parrilla parrilla tengo también que esto es una cosa aquí está el bidón el bidón este que ya veremos a ver si lo dejo ahí o lo pongo en otro lado el bidón que estaba aquí el vídeo estaba aquí mismo claro ya estorbaba esto completamente y acaba de llegar ese estorbaba completamente ya esto ya como van a estar la tablilla y el bidón delante todo recogido lo he retirado de aquí venga bicharro vamos vamos a ver si bien el otro mira el azul ahí está y los otros siguen volando con los dos blanquillos ahí van siguen volando los palomos por eso digo eso son incansables palomos que quitan tordientero volando hablamos que quedan muy buen cajón y que desde luego lo tienen prácticamente casi todo no vamos a ver ya este año que se prueban mejor todavía y sobre todo los baleares los baleares el pichón ese crucello en veleño ahí acaba de llegar el crucello cruzado en veleño nuevo pasos que eso están de prueba todavía como el otro que dice no dice uno lo vaya aquí todos los días dice y esto se ha quedado con ellos no el uno me ha encerrado una zurita al del otro no me ha encerrado una todavía así que vamos a ver nos va y dice ya se queda con esto se queda con lo otro y con todo no me voy a quedar eso está claro lo único que es que he hecho estas cosas estos huequecillos aquí aunque sea mal hecho pero pero con cuenta de que cada palomo esté en su cajón desde chiquito vuela cada uno en su cajón ya sea mejor así nos quitamos de problemas que si mete uno ahí dentro de la habitación que se saca otro y lo vuelan en su cajón esto es un rollo y con toda la tontería quedarse como digo porque entonces quema la selección no entonces aquí ni hay selección y aquí hay nada no lo podéis decir tranquilamente no vamos a ver si yo empiezo y todo el palomo que quede que eso todo me los quedo y todo pues no y además yo soy muy delicado que yo soy muy tonto para esto y le veo cualquier cosilla y vosotros a lo mejor veis un y decéis eso no es nada eso no pasa nada pero yo le veo una cualquier chumina mira y el palomo va andando el palomo va andando sin que como digo vamos no tengo muchos guantes para estas cosas y aquí seleccionando y quedando con lo mejor ya está como dije en otro vídeo pues lo mismo como me un bicho vamos un animal bueno gran y más malo no el mismo cuidado tiene uno que tiene otro pues nos quedamos con lo bueno está muy claro no está muy claro por eso está la selección y está como ya de las cosas no nos deja ver hombre no nos deja verlo a ver no sé si tengo la mano no tengo todo muy mal puesto bueno ahí tengo un pichoncillo que está ya vestido tan bonito que hay hijos del jerezano pasario azul aleto así que vamos a ver cómo sale la cosa yo quería mayormente por los colores no como sabéis que traje el buscar o ese para el color porque me encanta el color ese y entonces pues por eso me lo traje el palomo que no es por coger y saca palomo a veces con palos muy bueno no ni mucho menos porque gracias a dios lo que yo lo que yo voy buscando los palomos lo tengo lo tengo lo ahora mismo está mal que lo diga pero la verdad que lo tengo entonces pues yo no voy buscando yo digo a ver si pudiera conseguir la pluma esa no entonces pues por eso mayormente por eso por lo que le estoy haciendo a esas crías palomos buscar como si se tira ya este y lo coge lo encierro y por cada más está también bueno no es que pase nada pero está del todo en la orilla de otro palomo el otro lleva sin salir mira loco viendo chinillo también vamos a ver si te lo encierro y ya está bueno vamos a ver mientras que eso vamos a verlo otra cosilla vamos a ver otra cosilla bueno este otro de los palomos que tengo que meter ahí los pajoncillos nuevos este palomo el palomo este el búcaro está también que tiene un par de huevos vamos a ver si estaba estuviera en piso la vez anterior no tuvieron pollo estaban a salir y no sirvieron para la última vez ya digo no sirvieron así que vamos a ver si esta vez tenemos suerte y valiera aquí tengo al loco este mensajero este mensajero que se ha hecho y vamos a ver y también tengo que averiguar y que tengo que hacer y ahora cuando acabe con esto empiezo con los mensajeros hacerle ahí un cortado para que vuelen unos cuantos mensajeros y ya lo soltaremos también allí cuando suelto que vuelen porque en cerrar no voy a tener palomo aquí siempre pero bueno ya lo cogeré y lo soltaré en el otro lado y vamos a ver porque aquí tengo mira aquí tengo otros dos pichones mensajeros veis estos son hermanos de padre y madre del loco es y no sabemos si ese palomo cruzado hasta van a salir lo mismo si es por parte de la madre lo que sea pues van a salir lo mismo todo está criando la furita y el palomo vale a vamos a ver si al final ya vamos y sacamos unos cuantos allí en el cortigo tengo otros dos casi de la edad de sobre esto un poquito más pequeños pero casi de la edad de eso ahora eso en el momento que sólo voy a coger lo vean y ya también ahora cuando acabe el vídeo veis aquí la hembrilla ahora cuando le quita estos huevos que estoy todavía a ver si se lo puedo meter a otras otro palomo en el momento que yo coja y los huevos estos se los quiten la vamos a echar a este palomo la hembra está debía quitarse a hembra y vamos a hacerle otras posturas con ésta con ésta le vamos a hacer otra postura que está en la que es cruce ella hija de la de la otra desde luego a su hija pero es cruzada en en baleas hace que le vamos a echar al búcaro se lo voy a echar porque la otra lleva ya tres posturas seguidas y seis huevos puestos con tíos de la de tiempo en muy poquito tiempo así lo ponéis quitárselo ponéis quitárselo y entonces pues le vamos a hacer otra otras posturillas con ésta a ver si consiguiéramos al final sacar la plumilla que es lo que lo que me interesa bueno y los otros todavía están volando porque aquí no somos ni dios empiezo a hacer chiringuitos y aquí lleno es el patio este de chiringuitos pero que ahora ya digo con los animales que tengo ahora mismo que estoy contento es cuando como cuando uno está vamos a ver está lleno y yo la verdad que ahora mismo estoy lleno prácticamente por eso ya voy a dejar la cría solamente tengo el búcaro ese que el que va a criar por tal de a ver si consigo alguno que salga con la pluma de y los mensajeros y si algunos cuantos los demás está la cría ya para ya no lo saca más porque además no voy a cargarme de palomo y además ya estoy prácticamente cargado como digo hay que aprobarlo y todo el rollo y mucho no van a seguir para adelante y eso está clarísimo mucho no van a seguir para adelante pero ya estoy cargando de palomo así que por lo pronto ya no lo voy a sacar mira digo coño que viene un blanco miralo a pelear si ya el otro blanco viene a lo que pasa palomos que no vuelan juntos pues normal está pero bueno todo son cuatro pico tazos y fuera en el grande con todo lo grande que veis los otros qué manera y mira así que es la mitad más pequeñito se dais cuenta los millos que no vuelan juntos pero bueno que ya está ahora mismo en el momento que la sube entra dentro se encierra y se acabó el rollo bueno pues ya está vamos a dejarlo ya vamos a dejarlo ya que ya me cola como siempre ya ya hacemos el próximo día otro vídeo y ya veremos a los pichones nos soltamos soltamos algunos de los viejos pues ya veremos a ver ahora en otra cosilla veis a su cajón de cabeza el otro es un cajón hasta los chiquitillos los viste el otro día esquivan de cabeza el cajón palomo mira cómo viene con el pico o sea que el palomo no está parado por ahí hasta un rato por ahí el palomo no ha estado para ningún sitio palomo está volando la mira extraña porque nunca ha visto el cajón y si es la primera vez que sale con él por el palomo se metió dentro y dirá pero bueno esto que es igual extrañar vea a los cajones nuevos con palomo centro pero me encanta todo palomo palomo tienen de todo viene frito ahora voy a mirar el agua a ver si hubiera yo descuidado y no tuviera palomo ni agua no si tenía agua además el agua de abajo ahora le voy también tengo también que coger y desparasitarlo por dentro y ahora va a ser como hoy va a ser muchas cosas ya desde luego hoy va a ser muchas cosas pero bueno hay que desparasitarlo a todos a todos por dentro así que como digo un diente de ajo se lo meto aquí en un cacharro de esto o en el cacharro de agua que tenga cada cajón y se reciba el agua y ahí se queda yo 12 día el ajo aunque se corrompa el agua y todo lo que quiera pero que os aseguro que al palomo no le pasa nada eso se pone que huele que no hay que se lo beba pero que el palomo se lo bebe y que es buenísimo eso no le pasa justamente nada bueno digo el otro a el otro blanco que se ve que arrancaba aquí no se ve porque arrancaba no había arrancado pero ahora se ha arrancado está poquita atrás de mí en lo alto bueno pues ya está vamos a dejarlo ya próximos días para otra cosa ya hemos visto algo más por los días aunque sea poco algo nuevo se ven y luego está los palomos que tiene este le voy a cajón a hembra se le ve a echar así se se ha adaptado a la hecha una hembra y se acabó el rollo y parezca por lo que se adaptará ahí y los chiquillos no creo que vaya a haber problema ninguno para que yo lo encierre todo y la comida de esa de lo alto y todo se la quite no tiene más remedio que meterse a comer a buscar su caos cuando lleve unos pocos días pues le van a tomar también que carencia su caos pero ya vete de dentro hombre te encierro ya dirá que luego a todos los tiros palomos muy diferente por ejemplo a los blancos eso ahora parece que se ha hecho daño nariz ya bueno pues ya está vamos a dejarlo ya el próximo día como digo hará otra cosilla a los parrillos también ya un poquillo alterado en todas pues nos vamos a dejar arrancando el otro el borrado aleto arrancando y los blancos mira parece que están unidos los dos a no no están tan unidos la pelea llama la pelea mira arrancando bueno pues nada venga muchísimas gracias ya próximo día para otra cosa como digo venga muchas gracias hasta luego gracias